Estimados amigos del Furgón TV Show, todo el que es dominicano, donde quiera que va, se siente orgulloso de pertenecer a este país, la República Dominicana, incluso famosos de otras nacionalidades, les encanta decir que son dominicanos y les gusta tener nuestra nacionalidad, pero ese orgullo de ser dominicano cambia significativamente cuando uno viaja hacia la frontera de Dajabón. Inmediatamente uno llega a la línea limítrofe, donde está ese puertón que divide a la República Dominicana de Haití, en ese mismo momento se le baja la moral a cualquier dominicano. Basta con mirar ese famoso puertón que es lo que divide a la República Dominicana de Haití y es el paso más transitado por haitianos que vienen a la República Dominicana y por dominicanos que viajan hacia Haití, pero también esa es la entrada de muchos extranjeros que van hacia Haití y que la mayoría llegan por la República Dominicana. Una gran mayoría de esa gente que visita el pueblo haitiano desde otros países lo hacen entrando por la frontera de Dajabón hacia Haití. La moral del dominicano queda por el suelo cuando uno ve ese puertón. Un puertón de tartalado, una chatarra llena de óxido, cayéndose con dos alambritos encima colgando y para colmo el escudo de la República Dominicana colgado en esa miseria de puertón. Eso es indignante, eso es vergonzoso. El escudo de la República Dominicana es nuestra insignia. Entonces, ¿cómo va a ser colocado en un puertón de tartalado, en un puertón que se está cayendo, en un puertón que el óxido está acabando con él? Ustedes podrán ver en cualquier imagen de ese puertón que eso se ve sin pintar, se ve que el óxido está acabando con él, se ve torcido, se ve como un puertón de tartalado. Creemos que ahí debería haber una puerta bonita para que todo extranjero que llegue a este país y quiera cruzar hacia Haití vea que este es un país organizado. Pero resulta que ese detartalado puertón es como cuando anda una persona bien vestida, pero con los zapatos sucios. Esa es la impresión que da ese puertón ante el que lo ve. Lo primero que debería hacer el gobierno dominicano, y también lo debiera sugerir el Ministerio de Defensa, es quitar ese escudo de ese puertón. Ese escudo, que es la insignia de República Dominicana, no debería estar en un espacio de tartalado, que se vea sucio, que se vea oxidado. El escudo dominicano debe estar en lugares donde el dominicano se sienta orgulloso. O es que las autoridades no se han dado cuenta que ese puertón está de tartalado. No vengan a decir las autoridades que no han visto las condiciones de ese puertón. No vengan a decir las autoridades que no hay recursos para ahí hacer un puertón que valga la pena, porque bastante dinero que recaudan ustedes ahí en Dajabón, en esa puerta limítrofe y en el mercado binacional. Saquen un pequeño monto y hagan un puertón que valga la pena, que esa es la cara de nuestro país ante la frontera haitiana. Muchos dominicanos dicen que los haitianos son desorganizados, y tal vez no se equivocan. Pero mirando ese puertón, también nosotros estamos en las mismas. República Dominicana, que se crece diciendo que tiene el mejor turismo, que es el mejor país del mundo. Cosa que no está en duda. Sabemos que es así. Pero señores, viajen a Dajabón para que ustedes mismos vean ese puertón de tartalado cayéndose. El puertón que divide a República Dominicana de la Nación de Haití. No es posible que eso esté en esas condiciones. Pero realmente lo que más avergüenza no es tanto el puertón. Lo que de verdad da vergüenza es que el escudo de la República Dominicana esté plasmado en esa chatarra de puertón fronterizo. Eso da vergüenza. Y no es cosa de este gobierno. No vayan a creer. Muchísimos gobiernos hemos tenido en República Dominicana, pero ninguno ha querido invertir un peso en ese puertón, en la cara de la República Dominicana hacia Haití y hacia todo el que viene de otros países que van a entrar hacia Haití y lo hacen a través de la frontera dominicana. Muchos tal vez no le ven la importancia a esto que estamos diciendo. Pero en el fondo esto es algo muy importante porque ese puertón tiene colocado uno de nuestros símbolos patrios, el escudo de la bandera nacional. Y ese escudo se ve en destrimento ahí colocado encima de un puertón de tartalado. Hacemos un llamado a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, al Cefrón, al Instituto Duartiano, que por favor vayan en defensa del escudo nacional. Rescaten eso. Hagan que nuestro escudo brille. Hagan una pequeña inversión. Reparen ese puertón. Hagan una puerta fronteriza que verdaderamente valga la pena y que verdaderamente sea una puerta rigurosa para que si se arma un empujón de aquel lado, la puerta pueda resistir. Es más, los haitianos no están aquí todos porque no quieren, porque esa puerta fronteriza no va a atajar a ningún haitiano que quiera entrar hacia República Dominicana. Eso se está cayendo. El orgullo dominicano se está cayendo en la frontera con esa puerta divisoria convertida en chatarra. Y para el colmo de los colmos, encima de esa chatarra, está plasmado nuestro escudo nacional. Hasta el próximo video. Si te gusta el contenido de valor que con mucho esfuerzo y dedicación realizamos para ti, te invitamos a colaborar económicamente con la cantidad que tú puedas dar. Sé parte de esta plataforma. El enlace está debajo en la descripción de este video. Amigos, muchas gracias por ser fiel a este canal. Y si eres de lo que siempre estás aquí de manera recurrente, pero aún no te decides a suscribirte, te invitamos a que lo hagas en este momento y que también actives la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos un nuevo video. Gracias. Gracias.